Lo buscaban desde la desaparición cuando junto a un compañero fueron a buscar un cerdo para comprar. Su compañero había aparecido muerto y la policía cree que se trata de Mauricio Quirós, el del cuerpo hallado en un basural del departamento Las Heras en el día de hoy. El joven de 26 años estaba desaparecido desde el 11 de febrero y la última vez que lo vieron fue en la zona del Borbollón. Estas eran notas que realizábamos a sus familiares quienes reclamaban una rápida intervención policial temiéndolo peor. El cuerpo hallado hoy estaba en un cauce cerca de donde fue encontrado el de Carlos Martínez hace ocho días, su primo. La última vez que se supo de ellos estaban juntos e iban camino a comprar un lechón en la zona. Por las características del lechón y por estar vinculados, todo hace suponer que Quirós corrió la misma suerte que Martínez y que ambos fueron acribillados a tiros. Carlos Nelson Martínez había sido hallado con un balazo en la nuca y otro en su pantorrilla izquierda el 12 de febrero pasado, en lo que para algunos investigadores se trataba de un asesinato con tintes mafiosos, por las características, con un disparo en la pantorrilla, luego un disparo en la cabeza. La policía ahora intenta determinar si el cuerpo hallado pertenece al de su primo, Mauricio Quirós.